El secretario de la delegación de 1-4, Roberto Rocha Calixto, nos mencionó sobre el caso de supervisión que tiene la escuela secundaria Dolores Herrera por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como que en todas las escuelas deben recibir a todos los alumnos sin importar si ya pagaron las cuotas escolares. Por ahí se sigue un proceso de bullying en esta institución. Yo te podría comentar, el bullying siempre ha existido, de una manera u otra siempre ha existido. Es una cosa que tenemos que erradicar. Y si quiero puntualizar esto, erradicar el bullying en nuestras escuelas. Y es una situación en la que igual le tenemos que entrar a todo mundo. Yo diría, los valores, muchos de los valores vienen de casa. De ahí vienen los valores. Los maestros coadyuvamos a reafirmarlos. Entonces, desde casa también, incentivar al joven, educar al joven para que esto no suceda en nuestros centros escolares. Con respecto a la Dolores Herrera, sí, esa recomendación de Derechos Humanos sobre este caso muy particular que se dio en ella. Se está trabajando en ello, tanto la directora como su personal docente. De parte del sindicato, bueno, hemos seguido el proceso, la inspectora, igual, y estar coadyuvando desde nuestros puestos para solucionar esta situación. Yo simplemente aquí daría una recomendación. Dice un dicho por ahí, no hay que hacer leña del árbol caído. O sea, yo creo que aquí hay que buscar soluciones para eficientizar las situaciones, no para empeorarlas. Entonces, bueno, te decía hace un momento, estamos trabajando sobre ello. Quiero comentarte, creo que este es un tema muy polémico, y habría que verle todas las perspectivas para entenderlo. Yo decía, es bien fácil detrás de un escritorio decir, no se paguen cuotas, no es obligación de los papás porque la educación es gratuita. Pero habría que entender, como tú acertadamente decías, la escuela no camina si no hay el apoyo de los padres de familia. Gracias. Gracias.